Hola, ¿te cuento un cuento? La araña Anansi estaba de paseo por un bosque de palmas cuando de repente se encontró en el camino un poco del tamaño de una hipopota. ¡Incrédulo! Anansi se frotó los ojos para asegurarse de que lo que veía era cierto. ¡Ay, pero qué coco más grande! dijo admirado y ¡plaf! Terminando estas palabras, Anansi sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Después de una hora, se despertó sintiendo que la cabeza le daba vueltas. ¿Pero qué ha pasado? se preguntó. Caminé por el bosque, me encontré este coco, luego dije ¿qué coco más grande? y ¡plaf! Al decir estas palabras, volvió a sentir un estupor y cayó en un sueño profundo. Al despertar, Anansi dijo, este coco está encantado. Cualquiera que diga las palabras mágicas caerá en un sueño profundo. Debo encontrar la forma de aprovechar mi descubrimiento. En ese momento, Anansi dio un plan. Hizo robar el coco hasta la mitad del camino que conducía al mercado del pueblo. Luego se escondió detrás de un frondoso arbusto y esperó pacientemente. Muy pronto, el burro pasó por el camino cargando en su lomo una bolsa llena de naranjas grandes y súper dulces. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡qué coco más grande! Y ¡plaf! Al decir estas palabras, el pobre burro sintió un estupor, cayó en un sueño profundo. Anansi saltó de su escondite mientras el burro dormía y se llevó el saco de naranjas. Después de una hora, el burro se despertó sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su saco de naranjas. El burro estaba muy triste, pero Anansi estaba feliz. No podía esperar a poner su plan en marcha otra vez. Una vez más se sentó a esperar cuando de repente pasó el elefante por el camino. El inocente animal llevaba su trampa y canasto lleno de deliciosos planos. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡pero qué coco más grande! ¡plaf! Al decir estas palabras, el elefante sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi se acercó al elefante y se llevó el canasto de plátano. Después de una hora, el elefante se despertó sintiendo que su cabeza le daba vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su canasto de plátano. Ay, el elefante estaba muy triste. Anansi seguía muy feliz porque al llegar la tarde también el perro, la gallina, la rata y el ratón habían caído en su trampa y mientras dormían, él se hizo de la comida de todos los desprevenidos caminantes. Durante todo este tiempo, la comadreja había estado observando a Anansi. El comportamiento de la araña no la sorprendía, pues a Anansi también la había engañado antes. Esta era su oportunidad de darle una lección a la astuta araña. De esta manera, la comadreja fue al mercado a abastecerse. Pretendiendo no estar enterada de las artimañas de la araña, pasó por el camino sosteniendo una bandeja cubierta de pescados de todos tamaños y colores. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡Ay, no creo lo que ven mis ojos! Pero no dijo las palabras mágicas. La comadreja se quedó parada mirando la fruta por varios minutos. A Anansi se le hacía agua a la boca al ver los pescados y no podía esperar más para comérselos. Entonces salió del arbusto y saludó a la comadreja. ¡Hola amiga! ¡Me alegro de verte! Dijo Anansi señalando el enorme coco y añadió. ¿Puedes decirme qué ven tus ojos? No sé lo que veo, Anansi. ¿Me lo puedes decir tú? Respondió la comadreja. Anansi estaba perdiendo la paciencia. ¿Se supone que me debes decir lo que ves? Contestó muy fastidiado. Está bien Anansi, diré lo que me pides. Lo que ves, repuso la comadreja, evitando a toda costa decir las palabras mágicas. ¡No! Gritó Anansi. Se supone que debes decir qué coco más grande y... ¡Plaf! Anansi sintió una estupor y cayó en el sueño más profundo otra vez. Después de una hora Anansi se despertó sintiendo que su cabeza le daba vueltas. El elefante, el burro y el resto de sus víctimas lo miraban muy enojado. A Anansi, devuélvenos lo nuestro, dijeron al unísono. La comadreja les había contado lo sucedido, pero Anansi tenía un enorme apetito y de los alimentos no quedaba nada. Entonces los animales idearon un plan para recuperar lo perdido. Ve al mercado y vende todo lo que tengas para pagarnos la comida que te llevaste, dijeron. Y fue así como Anansi terminó en el mercado vendiendo pasteles de coco, agua de coco, leche de coco, harina de coco, puré de coco, coco rallado y todo lo que te imagines que se puede hacer con un coco del tamaño de un hipopótamo. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias!